Y este es el reporte que ha publicado hace unos minutos el Jurado Nacional de Elecciones, que es la resolución 0602-2021, que lo que hace es reportar sobre la distribución de escaños en el Congreso, es decir, ha habido la elección de los miembros del Congreso y ya se entregaron las credenciales y la distribución oficialmente confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones es la siguiente, hay 16 congresistas electos por Acción Popular, 15 por Alianza para el Progreso, 37 por Perú Libre, 24 por Fuerza Popular, 13 por Renovación Popular, 5 por Somos Perú, 5 por Podemos Perú, 5 por Juntos por el Perú, 3 por el Partido Morado y 7 por Avanza País. Esta es la conformación oficial y la distribución oficial de escaños en el Congreso, un Congreso dividido, pero un Congreso donde de ser cierto que Pedro Castillo ganara las elecciones, no va a tener mayoría en el Congreso y va a tener que negociar con este Congreso que le puede ser adverso si se plantea la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento de manera conflictiva.